Rivas Bacia Madrid es una localidad de más de 84.000 habitantes situada a 15 kilómetros del centro de Madrid. Esta localidad es una de las más jóvenes de la comunidad, con una edad media de 34 años y consciente con el medio ambiente y sostenibilidad. De hecho, en 2014 fue distinguida por la Unión Europea con el Premio a la Movilidad Sostenible. Pero si algo caracteriza a Rivas Bacia Madrid es su visión de futuro centrada en su ciudadanía, que le ha hecho convertirse en todo un ejemplo de Smart City. La experiencia de Rivas nace en el año 2004 como ciudad conectada gracias a la interconexión por fibra óptica y de la red multiservicio de todas las instalaciones municipales. El cambio cualitativo en utilizar la red CLT de Huawei ha sido exponencial, principalmente por la evolución en ancho de banda que permite tener servicios de valor añadido para todos los agentes de la policía local y especialmente de servicio a lo que es la ciudadanía. Y otro servicio de valor añadido es la versatilidad del terminar por ser tan rugerizado, estar tan preparado para el tema de golpes, incluso sumergibles, IP67. La red CLT converge con todos los sistemas de la ciudad y sobre todo con el proyecto de Rivas Ciudad Inteligente, dado que desde el dispositivo converge con cualquier sistema de la ciudad. Ya sea el alumbrado público, en caso de situación de emergencia, desde el terminal los agentes podrían activar mayor iluminación o cualquier otra actuación como apertura de puertas, de edificios, desde el propio terminal sin necesidad de utilizar llaves u otros elementos de la ciudad. La nueva red CLT desarrollada por Huawei y en colaboración con el Ayuntamiento de Rivas permite la implementación de voz, vídeo y datos para los servicios de seguridad y emergencia del municipio y será la base para el desarrollo de nuevos retos que mejorarán el día a día de la vida de la ciudadanía. Este es el primer proyecto de estas características que se realiza en España y creo que es el tercero en Europa, siendo Rivas una vez más pionera en el desarrollo de nuevas tecnologías al servicio de la ciudad. Quiero agradecer a Huawei la confianza depositada en el Ayuntamiento de Rivas y espero que sigamos colaborando en el desarrollo de nuevas tecnologías enfrentando nuevos retos que seguro vamos a tener en un futuro. Gracias. 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 Gracias.